¿Qué tal gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A petición de algunos que lo pidieron, tengo un ritmo por acá de la canción traicionera de Pastor López Un ritmo así como una cumbia colombiana al estilo de él pues Y el ritmo no lo creé yo, tampoco es que sea el ritmo exactamente algo que suene demasiado idéntico No, porque obviamente es para un teclado Yamaha de dos variaciones Entonces la idea es como que se asimile un poco y digamos si se asimila vamos a poner la primera variación Es un video corto, no voy a hacer un video como tal para que no se extienda Simplemente quiero compartirles el ritmo y bueno para que ustedes lo aprovechen en su teclado Ya saben que el link va a estar por acá en la descripción, bueno los que son nuevos suscríbanse Y bueno comenten cualquier cosa, tenemos mucho ritmo por acá que vamos a ir compartiendo poco a poco Vamos a poner la primera variación, vamos a ponerla en un tiempo de 127 Y la primera variación sonaría más o menos algo así Recuerden no es algo exacto, es una similitud digamos, sería algo así La primera variación Replicamos y ponemos la segunda La conga es un poquito más colombiana Bueno vamos a hacer una pequeña demostración con unas trompeticas a ver que tal no suena Ok Ahí está lo que es la parte del ritmo Entonces ya saben va a estar por acá en la descripción del video Bueno denle like, comenten cualquier cosa Y bueno cualquier ritmo lo vamos a estar compartiendo por acá por el canal también Chaito